Esto es una propuesta que originalmente viene desde la Secretaría de Postgrado de Cooperación Internacional, quienes buscan la posibilidad de articular con lo que es el equipo de Secretaría Académica y por supuesto con los secretarios académicos de las distintas facultades. Así que en ese marco se trabajó en Consejo Académico también. Y bueno, interesados en propiciar y en fortalecer todos estos espacios para avanzar en la internacionalización del currículum, en las distintas unidades académicas, en las distintas carreras, en los distintos espacios curriculares que sabemos que nos requiere un esfuerzo, nos requiere trabajar en conjunto, en acuerdos con otros, con otras instituciones. Así que muy conformes con lo que hemos logrado en este poco tiempo de trabajo en articulación con la otra secretaría. Y también poder unificar toda la información en un solo espacio. Tal cual. Creo que es uno de los grandes desafíos y que es resultado en definitiva de lo que es el proceso de articulación que la actual gestión rectoral nos ha encomendado a las distintas secretarías, el buscar los espacios de trabajo conjunto entre las distintas secretarías del área central para propiciar estos espacios comunes de acuerdos, de profundizar la articulación a su vez entre las unidades académicas. Y bueno, creo que en ese reto, en ese desafío estamos avanzando muy bien. Y además de articular para esta feria, para este encuentro, también articularon para la normativa que hoy ingresa al Consejo Superior. Sí, efectivamente es así. La hemos trabajado en encuentros con el Consejo Académico, con la Comisión de Internacionalización, con la Secretaría también de Postgrado, en dos encuentros donde hemos ido practicando el análisis de cada uno de los distintos artículos, de los regímenes en particular, y discutiendo y analizándolos, y tratando de tener una mirada holística en este sentido, porque sabemos que lo que simplemente tiene un impacto después hacia el interior de las distintas facultades.